Dog Life, Dog Life, Dog Life ...y ya me toca por que ya me quiero para morirse El barrio de la quinta y yo te quiero que me pierdas la que está teniendo que yo no quiero que quiero repitar el día un pa' duro en todo ese aintro que la haiga mamá con el trafía al lugar chupa la corriente del chumbre a ponle al perú y tonel de chumbre conmigo, vamos, no voy a pasar la ventana de aquí, tirándome la mala con los de mi correa que te va a decir el hombre vaquerito mejor que te aquí entes eso que vuelve se pasa hablando de mí tirándome la mala con los de mi correa eso que vuelve eso que vuelve ahhh Está de ley y nos tenemos un carito y desde dijo no se puede controlar algo que nunca ha tenido pero imporente el que no me espera la que ya no prende Viva o ese fuego que se quede, yo lo probo. El día que me muera, destino de una barra, no es de mis experiencias, yo mismo hice mi tema. Fish and fish, es el demonio de la pista. El día que me descierrabo el plato, más ninguna pinta va a cantar dentro de la iglesia. La joya de capón y sus zapatos, lleva el vino de guerra. Manos lobos, vayamos igual a mato. Soy el demonio de la pista, el dudaco. El dos camón y papi, el neón y el guanato. Conciernos, conciernos, conciernos. Conciernos, conciernos. 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 La zona está buscando, sabe quién. ¿No? No hay nada, el cañito. En la piel de su cuerpo, a cantar. Dígense, no se veía, no se veía. No se veía, no se veía. No se veía, sabe quién. Hoy la rata va a ver como se hace. No queremos arreglar con nadie. 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 Ten cuidado que no te recuerdo. En el día de hoy, no lo pate. Sin dudas que es el juego. En la cara se tiene fuego. Porque aquí sigue el bailarón. No queremos arreglar con nadie. 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 Porque aquí sigue el bailarón a esa raza. ¡Solta la gloria! ¡Solta la gloria! ¡Solta la gloria, saat organización! ¡Solta la gloria, saatите Kостling! ¡Solta la gloria, saatSS! ¡Suscríbete! 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 Que se sienta, que se sienta duro. 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 Más duro, más duro. Lo vamos a hacer ahora, pero conmigo. Espera, que yo voy a llevar el recorrido para Puerto Rico. ¿Este está aquí? A ver. ¿Ustedes tienen fotos mío? Yo voy a llevar una foto con ustedes para cuidar, ¿no? Yo voy a llevar una foto con ustedes para cuidar, ¿no? Yo voy a llevar una foto con ustedes para cuidar, ¿no? Yo voy a llevar una foto con ustedes para cuidar, ¿no? ¿Qué dice? Más duro. Más duro. Más duro. Oye, ¿te escuchas? Escucha, vamos a estar duro. Escucha, dice, dice, dice. Llámala, tú que eres su amiga, ve y... Díselo, que no puedo vivir sin ella. Díselo, que no puedo vivir sin ella. Ve y díselo y llámala. Tú que eres su amiga, duro. Díselo, que no puedo vivir sin ella. Díselo, que no puedo vivir sin ella. Ve y díselo. Suelta. Llámala. Díselo, que no puedo vivir sin ella. Llámala. Viene, 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 viene. Quiero decirme, oye. Me voy a hacer perseguirte. Quizás con ella pueda conseguirte. Esta noche le mandé a decirte. Que yo solo me conformo cuando dijiste. Llámala. Díselo. Tú que eres su amiga, ve y vive. Alto, alto, alto. Esto. Tú ven los de aquí. Díselo, Apres Indonesia. Sí. El reloj sonando. Tú sigues y déricas. La baluce tu ruta. Vieres y planeta sin dita. Ahora siempre trainte. A tus amigas license de frío. Al trước soy otra piraya. Aquí en el gayo. Me quieres o no me quieres, tus amigas juntas son las luces que eres y salga Esto me da la picaña, yo celebro el puerto desde la cigaraña Dame tu número de músico, soy yo si te llamas Renate Rico Aquella noche después de la disco, fue fallido mi brother delito Dame tu número de músico, soy yo si te llamas Renate Rico Aquella noche después de la disco, fue fallido mi brother delito Dame tu número de músico, soy yo si te llamas Renate Rico Que no puedo vivir sin ella, que no es buena por ella, ven díselo Dame tu número de músico, soy yo si te llamas Renate Rico Que no puedo vivir sin ella, que no es buena por ella, ven díselo Y de noche en ocasiones yo escribo, cosas de amor Por lo poco, por lo que imagino Doña Mala de mi sobra, pedí un tema de Arjona Y cárcelo, cagando, se le pida Mi puta, no se le temen los tiempos Dame tono, dale mejor y se dañó la cinta Pero suena como que me sopla por ella Demonio de la tinta, lo mejor que el mundo deba Porque yo es por mi pinta Que amala, tu que eres sonido de ti Tú no Que yo no puedo vivir sin ella Que no es buena por ella, ven díselo Ya, tú que eres sonido de ti Que yo no puedo vivir sin ella Que no es buena por ella, ven díselo Oh, yeah Oh, yeah